Del cielo cayó una rosa que en tu pelo se ha prendido Dime que tienen tus ojos que por ellos me he perdido Del cielo cayó una rosa y en tu pelo se ha prendido Del jardín del aire vienes y por eso te escogí Ahora aunque el mundo se oponga tienes que ser para mí Del jardín del aire vienes y por eso te escogí Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Que cada día yo te quiero mucho más Que cada día yo te quiero mucho más Ayer tarde que paseaba por las calles de tu casa Estaba baullando un gato, pero era de mala raza Ayer tarde que paseaba por las calles de tu casa Si tienes por ahí amores Tócale su retirada Ve haciendo tus maletas Que hoy te robó ofrenda amada Si tienes por ahí amores Tócale su retirada Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar Que quede escrito en tu mente Que cada día yo te quiero mucho más Que cada día yo te quiero mucho más